Su sección, su sección electoral donde él es presidente, al ver la necesidad de muchas familias que no contaban con un hogar y al ver que las viviendas se encontraban abandonadas y que estaban provocando muladares y que estaban provocando que fueran ido de delincuencias, les orientó para que ocuparan esas viviendas, trámite por el cual no cobró ni un cinto. Yo personalmente hice una investigación, entrevisté a las gentes, el señor no cobró ningún centavo, les dijo que en caso de que apareciera el dueño pues tendrían que salirse, que era bajo su riesgo cualquier inversión que hicieran en la vivienda y así que se pusieran puertas o ventanas. No está autorizado por nuestro partido hacer este tipo de gestión, lo orientamos, él lo hizo de buena fe, corroboré yo que él hubiese cobrado de buena fe y lo que me correspondió en ese caso fue orientarlo y decirle cuáles serían los conductos debido, primero no coadyuvar para que la gente invadiera la vivienda, sino que mejor se buscaran los mecanismos adecuados que buscaran el Infonavit, que se esperaran a que saliera el programa de regularización que entreña el gobierno del Estado, el gobierno federal y una vez que salga este programa pues los inscribieran, lo que va a hacer el partido va a ser un facilitador de trámites, de orientación y de apoyo en caso de que la gente pues no tenga para sacarse la fotografía o que no tenga el recurso económico para sacar la carta de la existencia de bienes, pero exclusivamente como un orientador, ese programa de gobierno del Estado en conjunto con gobierno federal es un programa abierto a toda la ciudadanía y un exclusivo de los tristes.